Este curso está dedicado a explorar y practicar formas de representación artística a través de las manos. El objetivo fundamental es conocer diversos recursos expresivos al mismo tiempo que se adquieren nuevas habilidades en la coordinación motriz. A través de novedosas y divertidas canciones se representan escenas actuadas con las manos. Estas representaciones combinan el canto con la expresión corporal y la exploración dramática. Con técnicas originales, los participantes construirán y darán vida a sus personajes, dotándolos poco a poco de una voz, un estilo y una fisonomía propias. En cuanto a los contenidos, el curso cuenta con 14 actividades en audio y video, más 5 tareas complementarias para evaluar lo aprendido. Presenta además referencias teóricas incluidas en el material auxiliar. Los clips, las canciones, juegos y bases musicales estarán disponibles para ser descargados.